¿Qué es la oposición de la oposición? ¿Qué es la oposición de la oposición de la oposición? ¿Qué es la oposición de la oposición de la oposición de la oposición? Entonces, miren, eso no tiene sentido. Como no tiene tampoco mucho sentido cuando se habla de alternabilidad, que yo presidente electo voy a recibir, voy a tomar el poder de mí mismo, que soy el presidente que entrega. Ese cuento, mira, realmente no es muy democrático, aparte que yugula las posibilidades de que otra generación acceda, de que otro liderazgo aparezca, porque el que apareció en ese momento, los que llegaron cuando Chávez ganó, pero se van a morir y a lo mejor iban a ser unos líderes muy buenos y tal, pero se morirán y no van a poder probar que son un buen liderazgo. Entonces yo creo que no hay que estar jugando con eso, la elección debe ser el primer domingo de diciembre.